presentamos al Rincón Azul al señor Pinto, el Tigre Alfonso ¡Gracias! 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 ¡Gracias, el enemigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! Siuente de Beguz Sigue ¡Venga! 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 ¡Nos vegué! ¡Viva! ¡Venga más, Chico! ¡Viva! ¡Morra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muér credo! ¡Vamos, muér credo! ¡Vamos! ¡Vamos, muérdese! ¡Vamos! ¡Irmo! 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 ¡Vamos! 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 Un aplauso para mí, un aplauso para los primeros, en el segundo día de hoy, en Uruguay. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Gracias.